Comunicaciones El equipo Albo fundado en 1949 es uno de los grandes de Guatemala. En 2012 comenzó una de las mejores etapas para el conjunto crema hasta su máxima consagración el 23 de octubre de 2015, cuando se unió al cuadro en honor de equipos como Zapriza de Costa Rica, Real Esterí y Dirangue de Nicaragua como hexacampeones en sus respectivas ligas. Bienvenidos amigos a una nueva edición de los archivos futbolísticos de Bendito Fútbol GT. Yo soy René Elchid y este es el extracampeonato crema. En el largo camino del extracampeonato, un aguerrido cuadro de heredia intentó frenar la nave blanca. Municipal, el eterno rival, atravesando una etapa turbia en cuanto a nivel deportivo, contó con el retorno de un viejo conocido, aquel que dio la asistencia a Carlos González en aquel lejano claustro de 2000 cuando los rojos le arrebataron el pentacampeonato a los salvos. En 2013, Carlos Ruiz es presentado como nuevo refuerzo escarlata. Dentro de su promesa es volver a Municipal a sus tiempos de gloria y ganar la ansiada Copa 30. Municipal y Comunicaciones volvieron a toparse en una gran final. El estadio de roteo Huamuch Flores albergó ambos encuentros. La afición roja se hizo presente en la ida con el deseo de ver a su equipo arrebatándole la gloria una vez más a los cremas. El Comunicaciones exacampeón combinó experiencia, juventud y hambre de títulos. El anciero gol llegó al minuto 40 por José Manuel Contreras, quien emulició el nacional y con un potente remate cruzado anotó el primero. Tres minutos después, Agustín Herrera alargó la ventaja y definía el camino para el partido de vuelta. Agustín Herrera Ambos era claro, ser campeón. Municipal empezó con todo y al minuto 16, Maximiliano Cayorda reflejaba la garra escarlata al gritar a Toro Pulmón el primero. Al minuto 22, Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez con el alfato goleador que le caracterizó, empata la serie. Los minutos pasaron, el primer tiempo finalizó, pero el show de José Contreras y compañía comenzó. Al minuto 77, el mollo consigue el 1-2, 3-2 en el global. Agustín Herrera entró en la historia del club Comunicaciones anotando el 2-2 al minuto 83. Comunicaciones es exacampeón. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido, deja tu like y deja tu opinión en la parte de abajo de los comentarios. Esto es todo por mi parte, esto es Bendito Fútbol GT, hasta la próxima.